Tengamos que pedir para ayudar y colaborar con este joven, para que pueda librar este mal que lo acose. Claro que sí. Y mira, cuéntame, ¿cuál es tu secreto del éxito? Quisiera que le deje un consejo a todos aquellos jóvenes que están empezando a soñar en ser actores, artistas, músicos. ¿Qué consejo le da Víctor Cámara? Bueno, yo humildemente a todos los jóvenes que están comenzando, los que le puedo decir que tienen que tener perseverancia. Y mucha disciplina en esta difícil profesión. Por supuesto, no tenerle miedo a educarse en este difícil mundo, en esta difícil profesión. Y ser consecuente, siempre tener los pies sobre la tierra con mucha humildad y con mucho respeto y mística hacia esta profesión. Sobre todo al público que hace posible que podamos estar en ella. Yo veo que hay mucha gente de relevo, muchos jóvenes con mucho talento hoy por hoy en la televisión. Sobre todo tu país, Colombia, que está haciendo grandes producciones hoy y recorre todo el continente. No puedo dejar de ver ningún canal de televisión donde transmitan dos y tres producciones colombianas de diferentes canales y diferentes productores. Y yo los felicito, sobre todo ahorita en su aniversario de independencia, porque están llenando el mundo de entretenimiento. Así es, y bueno, y recién terminó la novela. Más adelante nos vas a contar cómo fue esa experiencia de trabajar con artistas, con tanta juventud, con una novela que fue un éxito total. Y que en Miami terminamos anoche de verte y estamos muy tristes. Entonces, todas tus fans, que siempre te veíamos todos los días en Perro Amor y ya se terminó la novela. Pero se divertían, ¿verdad? Muchísimo. Lográbamos hacer reír al público, que era lo importante. Esta trama de que un hombre mayor, que realmente no iba contigo al papel porque no eres nada mayor, eres muy joven. Se enamorara de esta chica tan joven, era una historia muy linda. Sí, además una actriz encantadora, muy carismática y le tengo de verdad mucho aprecio. Yo estuve en Perú, aproveché hace tres semanas de saludarla telefónicamente, fui a gestionar, además de hacer una entrevista en un programa, a gestionar el teatro que tanto me gusta. Aprovechamos a comprometerla a ella también, para que podamos hacer teatro. Y ahora que me hablas de este niño y vuelvo y te tomo la palabra, vamos a hacer un enlace, si tú quieres, con gente de Perú, actores y amigos que trabajamos en este medio para buscarle una solución inmediata. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por favor. Muchas, pero muchas gracias. Víctor, te quiero invitar a que te quedes con nosotros porque en nuestro próximo segmento tenemos un servicio y ayuda a la comunidad con unos abogados que nos vienen a dar muchos consejos en estas épocas que todos las necesitamos. Bancarrota, foreclosure, nos van a dar. Un momento muy difícil que ha vivido la economía en lo que respecta a bienes raíces y es muy importante los consejos que podamos recibir de estos señores abogados, sobre todo que tienen experiencia en la crisis, porque lo difícil es encontrar a alguien que sepa y conozca. Y que te ayuden. Cómo desarrollar en el momento de crisis es una verdadera solución. Y así tenemos a los mejores. Sí, vamos a escucharlo con todo gusto, además. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de De Querusa Restaurant. Ese restaurante delicioso en Weston Road que siempre te brinda la mejor comida italiana, la mejor pizza que a los argentinos que saben la pizza que comíamos allá en Horno de Leña saben lo rico que es una buena pizza argentina. Así que yo los invito a De Querusa Restaurant en Weston Road. Un restaurante delicioso donde te van a atender muy pero muy bien. Ya me dio hambre. 2780 de Weston Road, el teléfono es 954-384-1838. Muchísimas gracias a JR Himnoterapia para bajar de peso, dejar de fumar. Llámenlo al 305-261-2140. 305-261-2140. Muchísimas gracias también a Maritza Lascano. Ella es dentista general. El teléfono de ella es el 954-941-6888. 941-954-941-6888. Y por supuesto, amigos, cuando un ser querido necesita un cuidado especial debido a una edad avanzada y no puedes dejarlo solo durante el día mientras tú trabajas, Santo Venia Senior Care le ofrece la mejor alternativa de cuidado en un ambiente seguro y familiar. Santo Venia Senior Care, la alternativa al nursing home. También puedes llamar ahora mismo al 305-227-9500-305-227-9500. También muchísimas gracias al doctor Otto Jiménez que es su clínica en Weston de Body School Tip. El teléfono de ellos es el 954-384-2900. 954-384-2900. Ya pronto lo vamos a tener por acá también con muchas entrevistas para él. Y Víctor, ¿y tú para dónde vas? No, yo estaba dándole a continuación el pase a los compañeros. Los compañeros aquí abogados. Yo aprovecho a darles las gracias a ti, por supuesto, Lorena, y a ti, Irma, por invitarme aquí al programa de Anímate y Vive, y a todo el público que nos siguió, a todos los radioescuchas que lo siguen ustedes. Pero no estamos a dejar ir todavía. No, yo me quedo porque me interesa de verdad escuchar los consejos de los abogados, pero yo aprovecho, antes de que ellos comiencen con su exposición, poder despedirme de todo el público, de darles las gracias por su atención y de haber compartido esta media hora tan agradable con todos ustedes. A quienes llamaron, un besote, un abrazo, muy gentiles, y a ustedes, muchachas, Dios las bendiga. Muchas gracias. Y continúen aquí, por supuesto, en Anímate y Vive. Un besote, un besote, un besote, un besote. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros en Anímate y Vive. Aquí estamos, Lorena Suso e Irma Sánchez Fones, aquí en tu casa. Quiero agradecer a Marías Food, comida argentina e italiana, por este programa, a JR Hipnoterapia, a Maritza Lascano Dentista, a De Querusa Restaurant, un restaurante italiano-argentino, a Santo Venia Senior Care, y también a Body Sculptip. Así es, y por supuesto, a nuestro invitado de hoy, el señor Víctor Cámara, un artista que lo llevamos viendo muchísimo tiempo, y realmente nos hace un honor que esté aquí con nosotros compartiendo un poco de su trayectoria, aunque un programa no es suficiente, Víctor, para hablar de toda tu carrera artística. Gracias, mi amor, yo creo que ya tendremos tiempo de tener la oportunidad de estar en otro programa y compartir con todo el público, y yo creo que este viernes a lo mejor puedo pasar por aquí a las seis de la tarde. Claro que sí, para colaborar, vamos a estar colaborando con un niño felito. Sí, y quiero, bueno, pues ahora tenemos la entrevista, la entrevista de los abogados, abogado Kenny Damas y Ami Adorno. Ellos son abogados corporativos especialistas en Real Estate. Su bufet legal Adorno Damas se ha destacado en nuestra comunidad en diversas áreas del derecho. Sus oficinas proporcionan estrategias prácticas ajustadas a las necesidades de hoy. Sus oficinas están ubicadas en el 1000 Brickel Avenida Suite 1005. Los teléfonos de ellos serán 305-381-9999. O sea que no consideran la bancarrota como última opción. Bueno, Vitor, hay diferentes opciones, porque a veces la persona quiere quedarse con la casa y puede hacer una modificación con el banco. Puede usar un abogado para hacer la modificación y puede, o sea, sin tener que ir al otro paso de entrar en una bancarrota. También se puede hacer un short sale si quieren salirse de la deuda y no quieren entrar en bancarrota. Puede negociar una venta, lo que se llama en inglés un short sale, en español yo creo que se llama venta corta. Perdón, yo soy naceo aquí en Miami, entonces el español mío un poquito no es tan bueno. Tú sabes que hay algo que nos preocupa a todos los que podemos pasar por una situación como esta, que queremos preservar nuestra propiedad, pero que vemos que a pesar de ello, el precio de la propiedad va descendiendo, el precio es real. Entonces, realmente, y perdonen que hagan una pregunta, ¿es conveniente luchar por la propiedad cuando la propiedad sigue teniendo un valor muy inferior al que estamos pagando? Bueno, es una pregunta bien inteligente, porque hay muchas personas también yendo para ese sistema que dicen, bueno, te puedo modificar y bajar el precio de tu casa del precio real. Hasta este día yo nunca he visto eso pasar. Por lo menos en casa primaria nunca he visto eso pasar. La única manera donde tú puedes de verdad bajar el valor de tu casa sería entrar en una banca rota capítulo 13. Entonces, si tienes dos líneas, dos préstamos en tu casa, se puede bajar la segunda préstamo al valor real de tu casa. Pero eso sería el único sistema de verdad donde trabaja. Sí, siempre es el segundo préstamo que es de menor cuantía que el primero. O sea que siempre bastaría el precio total de la casa muy por encima del valor real. Entonces, eso es lo difícil que vive el ciudadano día a día. A veces, pero hay mucha gente aquí en Miami que hacen una línea de crédito sobre la propiedad para poder comprar otra propiedad. Entonces, tenían un préstamo bien pequeño. El primero era bien pequeño. Ok. Pero cuando las propiedades subió de valor en el 2006, 2007, que subió tanto, tanto de valor, cogieron todo el eco y de la casa y usaron la segunda línea. Entonces, hay muchos préstamos que los primeros son 100.000 dólares y los segundos son 300.000 dólares. Entonces, perdón que insista, pero sí hay una posibilidad para aquellos que tienen en su primer orden el primer crédito de menor cantidad y quieran quedarse con su propiedad. Por supuesto, aquellos que no irían por la última opción, que en este caso es la bancarrota. ¿Es correcto? Sí, correcto. Gracias y disculpa. Y una empresa, cuando hablemos de empresas en bancarrota. Bueno, hay diferentes opciones con la bancarrota. Miami trabaja más con esos...